Hola a todos, soy Maite de MIVA, Manualidades y Bellas Artes, tu tienda de manualidades online desde el año 2001, con materiales para todos los tipos de manualidades. Tenemos un montón de tutoriales gratis en nuestro canal de Youtube y en el blog, y hoy le va a tocar a una de nuestras colaboradoras enseñaros los materiales. Así es que os dejo con ella y empezamos con el tutorial. Hola a todos, yo soy Cristina de Be Creative Scrap y hoy vamos a hacer un álbum de comunión súper fácil con encuadernación de cuerdas que queda súper bonito. Así que vamos a empezar. En primer lugar vamos a forrar los chipboard o cartón contraencolado que van a formar nuestra parte exterior del álbum o nuestra carcasa exterior. Lo vamos a hacer con cartulina y las tres piezas de chipboard o de cartón contraencolado van a medir 18x15, dos de ellas, y una central que va a ser el lomo va a medir 15x5 cm. Vamos a pegar portada y vamos a dejar un espacio de 0,5 a 0,8 cm para la siguiente pieza que sería el lomo, y lo mismo entre el lomo y la contraportada. Vamos a hacer ahora las esquinas y para ello vamos a cortar de forma angulada todas las esquinas, como veis en pantalla, dejando un espacio entre la antigua esquina de chipboard o de cartón y la nueva que vamos a cortar en la cartulina. De este paso nos van a resultar cuatro solapas, una por cada lado, y las vamos a pegar con cinta de doble cara, bien ajustada al cartón. Para que nos quede una estructura más estética, doblamos primero las solapas más largas y después las más cortas. Y ahora con la colección de Comunión de Niño de Anita y su Mundo vamos a decorar este álbum que estamos haciendo. Para forrar la parte interior de la estructura y que no se vea el cartón que todavía se ve cuando la hemos forrado, voy a cortar una pieza de papel decorado en este caso, del de Anita y su Mundo, como os acabo de comentar. Y va a medir 17,5 cm de ancho y todo el largo del papel vamos a aprovecharlo, ya que todavía nos quedará un poco de cartón que vamos a tapar con otra pieza de papel para formar un bolsillo. Entintamos esta parte interior de nuestro álbum para decorar la parte donde todavía se nos ve el cartón y os recomiendo que lo peguéis con cinta de doble cara porque os va a ser mucho más rápido y vais a poder seguir trabajando con el álbum porque no se va a estar despegando y no tenemos que esperar a que la cola seque. Con otra pieza de papel de 10 cm de ancho por 17,5 cm de largo he formado este bolsillo, también he decorado uno de los lados, el lado que va a quedar abierto con otra de las cuchillas de la cizalla y me ha quedado de esta manera tan chula. Ahora voy a cortar 4 piezas de 17,5 cm por todo el largo del papel que serían 30,5 cm y las voy a doblar por la mitad, estas van a ser las páginas interiores de mi álbum. Y también voy a decorar los filitos con una cuchilla de la cizalla que estoy usando que es la Clever Cut que es la misma que he usado para el bolsillo anterior y es como ondulada. Ahora vamos a forrar el exterior del álbum, primero vamos a colocar la pieza de la portada, otra para el lomo y otra para la contraportada. Para ello debéis medir cada sección y quitarle 0,25 cm y esa será la medida en la que tenéis que cortar el papel para que nos quede este marco tan bonito de cartulina alrededor del papel decorado. Ahora voy a decorar la portada con tela de arpillera que es esta que veis aquí súper chula, es muy parecida al yute y me encanta combinarla con papel en las portadas, da mucho volumen y es un toque diferente. También voy a colocar un papel decorado de la colección que he cortado y he redondeado las esquinas, una blonda y un niño de comunión que viene en la colección. Para terminar voy a poner el nombre del niño de la comunión con un abecedario. Vamos ya con la encuadernación y para ello nos situamos en el lomo que mide 5 cm, os lo recuerdo, y marcamos a 1, 2, 3 y 4 cm. Lo hacemos en la parte superior e inferior del lomo, aquí es donde van a ir los agujeros que van a ir sujetando las cuerdas de la encuadernación. Calculamos la profundidad deseada con la acropada y hacemos los agujeritos tanto de la parte de arriba como de la parte de abajo del lomo. Además también para proteger estos agujeros vamos a colocar eyelets en cada uno de ellos. Marcamos en una de nuestras páginas interiores donde se encuentran los agujeritos y superponemos todas las páginas debajo de estas para cortarlas en una sola vez con la acropada eyelet. Ahora situamos por dentro la primera página con el primer agujero superior y el primer agujero inferior. Metemos el hilo que vayamos a usar, yo estoy usando yute por el primer agujero, lo insertamos en la página, recorremos la página en su interior y lo sacamos por el agujero de abajo. Entonces se van a encontrar los dos extremos de cuerda en el lomo y ahí vamos a hacer un nudo o un lazo, lo que queramos, para hacer la encuadernación y que la página quede bien sujeta. Así vamos haciendo para todas las páginas. La segunda página irá en el segundo agujero superior e inferior, la tercera en el tercer agujero superior e inferior y así sucesivamente con las páginas que tengamos. En la colección de Anita y su mundo vienen varias páginas con journaling cards, yo voy a recortar dos de ellas, las voy a redondear con la corner chomper, las voy a entintar y las voy a colocar en mi álbum, en los bolsillos o donde yo quiera. También con un sello de la colección y una tinta estacion permanente voy a sellar las páginas para decorarlas un poco más. Y así podéis seguir decorando todo lo que queráis este álbum de comunión que como veis ha sido muy fácil de hacer, necesitamos muy poquitos materiales y es totalmente para principiantes, además queda un resultado precioso y espectacular, la encuadernación es muy bonita. Así que espero que os haya gustado este tutorial y que lo pongáis en práctica, muchísimas gracias por vernos y muchos besos. Muchas gracias por llegar hasta aquí, espero que os haya gustado este tutorial, si es así no olvidéis darme un like y compartirlo con vuestros amigos en vuestras redes sociales para ayudarnos a seguir creciendo. Os recuerdo que todos los materiales están en miba.es, nuestra tienda de manualidades online. Os dejo los links a los productos en la cajita de información y también los links para que nos podáis seguir en nuestras redes sociales y uniros a nuestro grupo de Facebook. Si queréis ver vídeos relacionados o suscribiros al canal gratis os lo dejo en la pantalla para que sea todavía más fácil. Nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Hasta luego!